...están regresando a la pista nuevamente, Greg Ray lo tenemos en la pista también, sin posibilidades, pero girando y tratando de conseguir algunos puntos más en vista de lo que puede ser el campeonato. Aquí tenemos a la Sears, y viene el segundo detrás de Juan Pablo Montoya a 4,5 segundos del colombiano. 58 vueltas para terminar, Eliseo Salazar en la quinta posición. Ahí lo pasó de nuevo, Salazar a Basser. ¡Uy! No, cómo salió Greg Ray a dar vueltas, con problemas en la suspensión tiene que haber salido, salió a jugárselo al tejano y no hay nada que hacer. Qué lástima. Justo cuando Eliseo Salazar estaba pasando a Jimmy Basser, Greg Ray dice adiós. Ahora van a parar todos. ¡Bandera verde! ¡Bandera verde! La última bandera verde, esperemos para terminar la carrera, se nos va en tierra derecha. Jimmy Basser, actualmente liderando, Juan Montoya, Eliseo Salazar y Jeff Ward. ¡Eh! Cuidado con... ¡Badil Asier casi se va! Casi se va, Badil Asier, y se casi se va encima de Jeff Ward. ¿De Eliseo fue? ¡Uh! ¡Qué manera! ¡Qué manera, Eliseo! Eliseo le cerró el paso a la Sierra, es por eso que la Sierra casi como en la calle, que sacó las manos increpando al piloto chileno. Sí, casi se va contra la pared por sacarle la mano. Ahí viene, bueno, los dos de Foyt y la Sierra. Vamos a ver qué pasa. Veintitrés vueltas para terminar. Si a Jimmy Basser le resulta, se convierte en héroe, ¿eh? Y más encima se saca la estaca de Montoya, que lo ha tenido desde todo el... Pobre Basser, siempre que está... ¡Mira, mira, 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 la Sierra! ¡Qué buena movida de la Sierra! ¡Qué buena! Se saca la estaca de... Continuó el tráfico, tuvo un pequeño problema ahí con la suspensión, que tuvo que manejarla desde el auto, llegó hasta el quinto, y ahora nuevamente con la detención de Jimmy Basser por combustible... ¿Sí? ¡Una vuelta para terminar, Tito! ¡Lo dejamos, Rodrigo! ¡La última vuelta! La vuelta final, todo para usted. Juan Montoya se acaba de encontrar a Billy Boat con el 41, con el tercer auto de AJ Foyt. Eliseo Salazar cumpliendo una gran carrera. El colombiano, lo mismo, excelente su trabajo en los pits, y está pronto a adjudicarse la bandera cuadriculada. Juan Montoya de Colombia y Eliseo Salazar de Chile, en las tres primeras ubicaciones. Buddy La Siede, ex ganador de la clásica prueba, también en la segunda ubicación, y se está a punto de hacer historia. Dos sudamericanos, en los tres primeros lugares de la 84ª versión de las 500 millas de Indianápolis. Se acerca Montoya, el equipo de Chip Ganassi parado, y en estos momentos, Juan Montoya se adjudica el trofeo World Warner, Eliseo Salazar de Santiago de Chile, en la número tres. Grande Colombia y grande Chile, señores. Lo han visto por el área deportiva de Chubu Canal 13. Adelante Andrés Sari en los pits. La radio de Eliseo. Bueno, qué mejor, buen trabajo, buen trabajo, le gritan. Qué mejor que esto, Mario Mauriciano, Tito Puyú, para culminar esta transmisión, ¿eh? Claro, el turismo.